50 años en la Álvaro Obregón, Oliva García Pérez. Quiero mandar un saludo para todos ustedes. Es la primera vez que llamo y admiro mucho a Héctor. Un saludo a mi papá, Benjamín García Rangel, de 72 años, que a diario los escucha en la Magdalena Contreras. También un saludo a mi mamá, María de la Luz Pérez, de 70 años. Los felicito a ustedes por ese carisma tan bonito que tienen, porque nos alegran el día. Y con mucho ritmo llegan dos guitarras, dos caballeros, dos artistas. Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi. Checo Padilla y Carlos González. Checo Padilla y Carlos González. Checo Padilla y Carlos González. Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurado Así, así, así Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre Yo tengo mi vida bien asegurado Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Primero Sí, es cierto, que se pusieron a brincar Como loquitas De repente ¿Qué les pasa? Y no encontraban por qué Hasta que parece que se vio en sus desechos Que salió ahí que comieron esto A ver, porque se pusieron así Sí Y se volvió universal Muchas gracias Y le ganó al té Bueno, aunque es infusión Pero al té en China Y al chocolate en México Chocolate, sí Es que es más común tomar una taza de café Que en todos lados, ¿no? Llegas y el té, pues sí, no tanto Y el chocolate, pues también calientito Así, pero no lo venden en todos lados, ¿no? Y el café, pues Y más que nada Que hicieron esa cosa del soluble, ¿no? Porque se nada más Echieron una cucharita Y ya puedes tomar con tantita agua caliente Ah, en polvo Sí En mi familia no les gustaba Cuando llegó ese famoso Nescafé Y luego sacaron el descafeinado Que para que no hiciera un efecto tan tremendo Pero no Yo cuando era niño Yo seguía viendo la cafetera Y la forma de prepararlo Con grano Sí, como Había una marca, ¿no? Que casi todo el mundo usaba, ¿no? Que era legal, creo No, no Pero aparte Sí Se vendía a granel Sí, claro Sí, es cierto El legal Surge mucho después Y realmente no es Ni café siquiera Bueno Yo recuerdo Era muy común ver En la casa de mis abuelos Que mi abuelito Llegaba semanalmente Con su costalito en papel En bolsas de papel Lo compraba en el centro Y él pedía la molienda Que le gustaba a él Y aquí En unas calles del centro Se lo hacían Ese café legal A mí sí me gustaba Y me daba La imagen De que como que La taza era Veracruzana O te daban a entender eso Y yo me acuerdo Que por eso Era la cafetera especial Que en el piquito Tenía como su coladera O colador Para los granos Precisamente Sí Bueno En aquellos tiempos Pues el café legal Era hogareño No me acuerdo yo Que mi mamá lo hacía Y como olía Cuando lo estaba haciendo A lo lejos Y no nos daban Nosotros chiquillos Porque decían Que nos iban a poner Temblorosos No, no Ustedes no Y mi papá Así tocarías mejor La guitarra Si te pones tembloroso No Es que nos cuidaba Para hoy Que tuviéramos Yo nunca lo probé De niño Porque no era Solo Leque Sino con leche Impacablemente O a veces Le ponían una rajita De canela Para que agarrara Un sabor diferente ¿Verdad? Sí, pero los niños Era a fuerzas Con leche Solo nunca No, solo nunca Sí Dígame En mi casa No sé ustedes Pero también Con la leche Calientita Y hojas de té Y azucarado Por supuesto Sí Y entonces Era una bebida Muy agradable En el desayuno Yo cuando vi El café Que dice Es café en polvo No, yo dije No, eso no sirve Pues como Si en mi casa Ponen una hoyota Granote Y le echan dos sobres De café Desde legal Y quedaba Hasta Unos Hasta con piloncillo Quedaba bien sabroso Pero Pero el Cuando vi que Llegó un señor Era un ingeniero Nos llevó Para la sierra Iban de cacería Y hicieron la lombra Y calentaron agua Algo más Y luego dije Yo que ir a hacer No, pues sirvió una taza Y ya le echaron polvo Y se fueron Permíteme A la cacería Y me quedé Y bueno Porque a mí no me dieron Café Nomás ellos tomar Me dejaron solo Que me despacho Yo que pongo también Mi jarra Estaba yo cuidando Según el paraje Y este Y total Que No hombre Espérate Que puse un mendigo Paseo de aluminio En la lumbre Y pues Permíteme Me quemé Porque lo quise agarrar Y ese aluminio Como se calienta Muy Y no Si de todo Me preparé mi café Pero no quedé conforme No, pues esto no sirve Era polvo Yo quería Ya es que usaban una coladera Porque usaban el El grano El grano Para que te sirvieran Tu café El de la olla Le ponían un colador Y ahí quedaba el grano Y luego el de olla Con piloncillo Ese era otro tipo de café Sí No parecía pues el mismo Pues a nosotros Yo soy del norte Entonces hace mucho calor A donde llega Le dan una taza de café Para que se quite Precisamente el calor Que se siente uno mejorcito Pero había unos molinos De esos manuales Entonces se ponía El café sobre un comal También a que Los granos A que se tatemaran un poquito De ahí Los vaciaban al molino Ay Y despedía un aroma Tan delicioso Y de ahí Una cafetera Que son así como Embudos invertidos Y tenían una coladera Pero era de manta Entonces ahí es donde Se ponían Dos cucharadas De café Cuando ya estaba Hirviendo el agua Esas dos cucharadas De café Se tapaba Y empezaba a salir El aroma Por todos lados Entonces ya nada más Había uno Tengo calor Tengo calor Y le daban su tacita De café Y es cierto Oiga Que en algunas Provincias Norteñas Le ponen sal Para eso es Porque se está sudando Mucho Entonces la sal Nos ayuda A sudar menos Y quita El calorcito Creo que a reponer ¿No? A reponer Bueno a reponer Porque resulta Como un suero Pero básicamente Es para retener El líquido Ah Por eso se le pone la sal Pero con sal Debe Bueno Aquí no está acostumbrado Debe ser muy difícil De asimilar Yo este Una vez veí Que le echaban sal A la leche Y también Un amigo Si Le echaba sal Y se hacía sopa Tortillitas calientitas Le echaba Y luego le echaba sal A la leche Dije Ay a qué sabrá Y una vez Yo también Y que le echo sopa Así les parece Tortilla a la leche Y que le echo sal Sabe sabrosa Sí Rico sabe Sí Claro que Le voy a preguntar A mi perro Este Es que no tienes Que echarle mucha Nomás A lo A lo puro que te guste A ti A tu sabor Y sabe Se llama Pachomata Eso Voy a probar Como Un pariente Que le echaba Campechana A la sopa Pero la sopa Es salada Y la campechana Es dulce Sí Hay gente que tiene Gustos extraños Soledad Quiere hablarnos De otra persona Con Esa característica La leche de cabra Que es ligeramente Saladita También nos la daba Mi abuelita En un platoncito Y ahí nos daba También las tortillas Calientitas Recién hechas Hechas pedacitos Y la de cabra Esa leche Es ideal Para la cajeta Precisamente Por su consistencia Más espesa Más gruesa Oye Hablando de gustos raros Tenía un conocido Que le gustaban Las conchas De chocolate O así Y las abría Y les ponía frijoles Qué raro Nunca las probé Porque frijoles Se llaman bombas Y te las preparan En la parroquia En Veracruz Es el platillo exclusivo En la parroquia Es riquísimo Yo también Conocí a alguien Que le gustaba Tomar el refresco Revuelto con leche Pedía Pedía una Coca-Cola Y la revolvía Con la igual cantidad De leche Y se lo tomaba Con leche Y luego hasta le echaba Una yema de huevo Ahí en San Luis Hay un guiso Que tiene un nombre Bien feo Pero es leche Con sopas Pero guisada O sea con Hasta leche En chile Y panteca Sí Es un guiso Se llama Rabo de Huey El guisado ese Bueno es que los lácteos Sí se prestan Para ser mezclados Y le dan Pues otro tono Un poquito de crema O de queso Exacto O de cualquiera De esos productos Fíjate las cremas La de champiñones La de espárragos De calabaza Pues la base es la leche Y luego la mezclas Con las verduras Y son saladas O por ejemplo Al puré También se le pone Un poquito de leche Y se sabe rico Sí yo bueno Yo ahorita estaba recordando De un alimento Que hacen en Chiapas Es una sopa Que es así como Si fuera Como si fuera sopa de cebolla Como la sopa Pero en dulce Tiene pasas Tiene pan Y es un pan especial Que hacen para ponerle Esa sopa Otro gusto raro También que yo vi Con una persona Pidió frijoles negros Y arroz En los mismos frijoles Pero calientes Y luego pedió un huevo Y lo estrelló Y se lo echó crudo Al frijol Y al arroz Y empezó a cuajar el huevo Y empezó a comérselo Con cuchara Así comía siempre Esa persona Crudo Se lo aventaba Al plato Pues alimento Si era Desde luego Nutritivo